¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que nos volvemos a encontrar para compartir juntos este Tiempo para Dios! Hoy leemos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, versículos del 42 al 51. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Para algunos este evangelio resulta amenazante y como no pueden dominar el futuro, entonces los domina la angustia y la idea de la venida del Señor, sin saber el día ni la hora, la ven más como una amenaza y no como un encuentro marcado por la esperanza. Hoy Jesús nos invita a estar alertas. Lamentablemente es muy humano, muy caribeño incluso, dejarlo todo para el final, asumiendo de que para todo hay tiempo y en materia de fe, ese es un riesgo muy grande. Me sorprendo cuando veo gente que constantemente da plazos para creer en Jesús, que ya habrá tiempo, como si Jesús fuera un salvoconducto, un pase, un carnet para continuar viaje. Y ese no es Jesús, Jesús es la vida. Estar alertas es aceptar a Jesús como la fuente de mi vida, de mi existencia, de mi felicidad. Estar alertas es vivir cerca de Él, alimentarme de Su palabra, adhiriéndome a los sentimientos de Su sagrado corazón. Estar alertas es saber lo que en mi vida es importante, menos importante y no importante. Y vivir según esas prioridades, consciente de que en esta vida estamos de paso. Y si hay algo que quiero, que anhelo, que ansío, es vivir esa vida eterna que me muestra Jesús, que es su promesa. Y si eso es prioridad para mí, entonces soy como ese dueño de casa, pendiente de que el ladrón no entre, pendiente de que aquello que me puede separar del amor de Dios no tiene espacio en mi vida, que en mi vida el espacio principal lo tiene Jesús. Y eso se acompaña de la oración, de las buenas obras, de la coherencia y la autenticidad que hemos hablado esta semana. Se acompaña de que en materia de amor no deje para mañana lo que puedo hacer ahora, que en materia de perdón no deje para más adelante el que tengo que pedir y el que tengo que dar. Y es así como el día y la hora de la llegada del Señor no es una amenaza para mí, sino una invitación. Como esa invitación a la boda, al banquete, consciente de que llegado el momento de rendir cuentas ante el Padre, seré examinado en el amor y con Jesús de mi mano. Señor Jesús, que entendamos que lo más importante eres tú, porque estando cerca de ti estamos más cerca de los demás, estando cerca de ti estamos alertas, estando cerca de ti estamos preparados para tu llegada y preparados para tu fiesta, esa fiesta en la que te veremos cara a cara. Que siguiéndote seamos como ese servidor fiel y previsor a quien encuentres ocupado en tu trabajo. Y permite Señor que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti.